Para que pueda haber pernoctas incluso, para que haya más, no sé, aprovechando las fiestas, que aquí nos dicen que hay muchísimas fiestas, entonces quizá aprovechando las fiestas en un futuro se puedan programar otros paseos pernoctas, ya dos días y no más, ¿no? Entonces esto esperemos sea el inicio de una serie de paseos que beneficien tanto a paseos culturales, por supuesto, pero nos interesa mucho que beneficie a la población de Cholula.